El Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Es muy inquietante, dentro de lo que cabe y más viendo el percal actual en relación a la propia empresa de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de unas cuantas, pero bueno, de una en particular. Estamos ante una noticia que va a afectar directamente, o parece que va a afectar, porque no es algo que esté confirmado al 100%. Son rumores de aumento, lo que siempre... bueno, sí que es verdad que lo que siempre son rumores puede que incluso puedan llegar a ser verdad dentro de poco tiempo. Y más sabiendo un poco cómo está yendo la cosa y bueno, básicamente hay bastantes precedentes anteriores, digamos, a lo que ha pasado, a lo que puede pasar dentro de poco. Entonces, bueno, queda la puerta abierta y por lo tanto voy a comentar la siguiente noticia. Estamos ante una noticia que habla sobre que EA y Amazon podrían estar a punto de cerrar un acuerdo. Y diréis, ¿qué tipo de acuerdo, Mark? Bueno, pues básicamente, amigos y amigas, básicamente hace ya un tiempo que se viene rumoreando. Incluso creo que hubo una declaración oficial de Electronic Arts que confirmaba hace un tiempo que casi por completo que estaba en venta ya. Y por eso muchas grandes empresas están detrás de este hecho para ver quién se lleva la mejor parte del pastel. Y pues que aparentemente a nosotros nos interesa más bien poco quién vaya a comprar EA, sí que es verdad que nos empieza a interesar más cuando sabemos que, bueno, pues parte de esta gran empresa llamada EA, pues también nos encontramos con otras desarrolladoras un poco más pequeñas, pero sin duda conocidas como puede ser Bioware y por lo tanto las sagas de esta misma más significativas como pueden ser Dragon Age y Mass Effect. Que se sepa, hasta hoy hay unos pocos contendientes que claramente optan para acabar comprando la EA, no por falta de liquidez sin duda alguna, sino por interés en adquirir esta empresa, son Disney, Apple y Amazon, siendo esta última la que más interés ha mostrado en adquirir EA hasta el momento. Pero diréis, pero Mark, ¿para qué cojones EA querrá, o sea, para qué cojones Amazon querrá EA, no? Y bueno, pues casualmente he sabido por todos, la verdad es que me acabo de enterar hoy mismo, que además de que se rumorea de que Amazon es la única que ha hecho una, digamos, una oferta ya sobre la mesa, aunque luego han dicho que era un rumor, bueno, sabéis que hay cosas que puede que sí, puede que no, al final estamos un poco hablando de cosas que no están confirmadas al 100%, pero que algunos dicen que sí que lo están, otros dicen que no, depende de la fuente, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Como siempre. Dicen que ya hay una oferta encima de la mesa y también hemos sabido, o se ha rumoreado anteriormente, que Amazon es la única que, de las que hemos nombrado anteriormente, que ya ha puesto la oferta sobre la mesa y que además, en diversas entrevistas que han dado en el pasado, han dejado caer en más de una ocasión que a EA le interesaría desarrollar futuras adaptaciones televisivas, intuido que series, de algunas de las IPs más conocidas del momento, y resulta que una de ellas, una de las que nombró en su día, en su poco en alguna entrevista, alguna fuente o por ahí, es ni más ni menos que Mass Effect. Y por si fuera poco, hace apenas un año, el mismísimo Superman, digo, Gerald de Rivia, digo, Henry Cavill, dejó caer un mensaje oculto en un post, imagino que de Instagram, en el que se le ve a él siendo caracterizado por unas personas, aparentemente para la serie The Witcher, porque parece Gerald de Rivia, joder, en la imagen, en la cual aparece leyendo un guión borroso, emborronado intencionadamente, en el que según mucha gente, experta, supongo que haya estudiado este texto, dice que habla de los quarianos y la guerra contra los Geath de Mass Effect 3. Así que sabiendo que Amazon está, o al menos tiene interés en desarrollar una adaptación de esta magnífica saga como es Mass Effect, no es tan descabellado que también tenga cierto interés en adquirir EA, pero al mismo tiempo diréis, oye, quiero hacer Mass Effect, no quiero hacer, no quiero FIFA, no quiero Call of Duties, no quiero Battlefields, perdón, no quiero mierdas de estas. Yo solo me interesa tener Mass Effect para tener pleno derecho de esta IP, ¿no? Puedo hacer una serie en condiciones o, al mismo tiempo, sabiendo cómo es Amazon y lo que está haciendo con Anillos de Poder, pues para destrozarla. Por eso digo que es un poco inquietante la noticia, porque nunca sabremos hasta que no llegue el día si es una buena noticia o no, porque depende de cómo, pues la política esta que tenga Amazon en el momento, si lo hacen bien, si lo hacen mal, temas de inclusión, temas de corrección social, política, etcétera, que están destrozando a grandes IPs, como ahora llega el turno a la Tierra Media, que ya hemos durado demasiado ya con gente así fuera de ella y sin meterle las zarpas hasta la médula. Y la cuestión es esa, ¿no? Que no sabemos nunca si va a ser una buena noticia o no, pero la verdad es que EA está en las últimas, o eso dicen, y bueno, pues como digo, la que se pone como mejor candidata, digamos, a acabar comprando EA, parece ser que es Amazon, ¿no? Y como digo, bueno, pues al menos tiene este interés también en adaptar una... la magnífica saga de Mass Effect, entre muchas otras, y bueno, no es tan descabellado que también tenga 100 orteres, no en comprar EA, porque al final, ya digo que no necesita para nada las IPs de FIFA o las de Call of Duty, las de Battlefield, perdón, etcétera, pero sí que es verdad que tendría sentido que fueran a por Bioware, es decir, que fueran a comprar Bioware y no EA, ¿vale? Porque al final, supongo que dentro de un contrato te pueden decir, oye, vale, no te quiero comprar a ti entero, no quiero comprar el pack completo, sino que me quiero quedar solo con Bioware, etcétera, ¿no? EA, pues como tiene la total potestad sobre Bioware, pues puede decir, pues venga, te vendo a ti Bioware, a ti le vendo DICE, a ti te vendo no sé qué, a ti te vendo la IP de FIFA, etcétera, ¿no? O sea, puede ir vendiéndose al trozo si quiere, realmente, ¿no? O no, a lo mejor es un pack completo si lo quieres bien y si no, pues te jodes. La cuestión es que si Amazon comprase Bioware, no solo tendría total potestad sobre la saga de Mass Effect, sino que, además de todo esto, también tendría total potestad sobre otras IPs de la compañía Gala, entre las que se encuentra Dragon Age. Esto puede significar algo muy bueno para Bioware y, por ende, para Mass Effect o Dragon Age, y no precisamente por la mejora económica que traería consigo la compra por parte de Amazon, sino que pondría sobre la mesa la opción de dar el paso a un cambio estructural en EA, que, pues extrapolándolo al resto de las IPs, podría significar un cambio positivo, sabiendo cómo es el actual sistema de negocio de EA y la oposidad que está por dentro desde hace muchos años. Y la cuestión es esa, chavales, que, bueno, pues por A o por B podría afectar directamente a no solo a la hora de hacer adaptaciones sobre posibles IPs de Bioware o de EA en general. Yo considero que, bueno, yo si fuera Amazon, yo no compraría EA al completo si lo que me interesa es una serie de Mass Effect, ¿vale? Si yo compraría Bioware directamente, pero bueno, como no sé cómo va esto del contrato, no sé qué interés puede tener en comprar una u otra, no sé si Bioware tiene algo que decir al respecto, oye, que no quiero ser vendida yo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si hay algún treje maneja ahí que se los puede llegar a escapar, pero dentro que cabe, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa y podría, ya digo, ser una buena, una muy buena noticia porque al final la liquidez siempre viene bien, liquidez económica siempre va a venir bien, sobre todo con EA que no es que, no creo que tenga problemas de liquidez, pero sí que es verdad que ya está dando tumbos, ya lleva tiempo con muchos lanzamientos fracasados, Battlefield, Anthem con Bioware, etc. O sea, lleva unos batacazos bastante gordos últimamente en los últimos tiempos y bueno, pues es posible que diga, oye, que hasta aquí hemos llegado tú, venga, que se encargue otro matado, yo me piro de vacaciones en las Maldivas el resto de mi vida y ya está, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Porque al final es Amazon, sabemos cómo es Amazon, cómo actúa, siempre va de, oh, sí, os traeremos la representación más épica de Tolkien, en este caso, ¿no? Por hablar de alguna de las últimas que ha liado y luego resulta que te hacen una historia que Tolkien nunca ha escrito, con personajes que nunca han existido, con razas que no pueden existir, puede pasar de todo, ¿vale? Puede ser una buena noticia o puede ser una bastante mala noticia, esto no lo sabremos hasta que llegue el día en el cual pues anuncien qué ha pasado o en qué están trabajando y qué visión tienen preparada para sus futuros proyectos, como puede ser, como digo, si más lejos, pues este aparente interés en crear una adaptación televisiva, entiendo que serie, no película, porque Amazon hace series, ¿no? Hace películas Amazon, también hace películas, creo, no sé. La cuestión es que está ahí el tema sobre el aire, en el aire, ¿no? Y bueno, pues decidme qué os parece todo esto, chavales. La verdad es que, ya digo, yo tengo con el culo un poco prieto porque es Amazon. También se hablaba de que Disney estaba interesada porque Disney, recordad que tiene los derechos de Star Wars y recordad que dentro de Bioware también existe Star Wars The Old Republic, Star Wars Knights of the Old Republic, caballos de la Antigua República y el MMO, que es The Old Republic, la Antigua República. Y los dos, pese a que según Disney no son canon, porque sale a él de los cojones, hasta ahora eran canon y hace poco, pues desde que adquirió Star Wars, empezó a hacer pues briguerías con él y tal, pues ya no son como tal canon, pero es una época, la Antigua República, en la cual no han metido mano nunca. Con lo cual, tendría algún tipo de sentido que quisieran comprar esa parte de la IP de Bioware o incluso comprar Bioware completo también, porque al final, tener en cuenta que Mass Effect, creo que es el mundo de fantasía, hay de fantasía, de ciencia ficción, que más rivaliza hasta la fecha con Star Wars. Con lo cual, bueno, pues se quitarían un competidor de encima, lo cual sería una muy buena, muy mala noticia para los fans de Mass Effect, como yo. Y a ver qué pasa, esto extrapolándolo también a Dragon Age, que es algo que nos interesa también más en este canal, aparte de Mass Effect, que como sabéis soy un fanático de la hostia, pues también Dragon Age es algo que me llama mucha atención qué va a pasar con él, si es que finalmente pasa esto, ¿vale? Estos son rumores, unos dicen que confirmados, otros dicen que no, de momento no hay confirmación oficial de que EA haya sido vendida o comprada por nadie, ¿vale? Pero sí, es verdad que se habló en su día, si os acordáis, que EA, pues dejaba la puerta abierta a, bueno, si me quería comprar a alguien, oye, que tampoco, ¿sabes? Hablamos un poco de precios y pim, pam. Entonces, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Espero que sean buenas noticias y no sean malas noticias al futuro. En fin, espero que os haya gustado el videíto, chavales, dejar un buen like a tope de poder, como siempre. Y sin más, nos veremos sin duda en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta la liguito. Deu. Deu, chavales. Deu, chavales.